Música Bueno pues ya os doy la cara La verdad es que estoy ya cansada Imaginaros son las Las 11 de la mañana Voy a almorzar ahora Ahora os enseño el almuerzo Y ya me he hecho la cocina La colada, he extendido, he tendido He doblado un mogollón de ropa pequeña Oye no os pasa Que cuando otros Ponen la lavadora Todos los calcetines van desparejados No se fijan en buscar las parejas Es que no lo sé, los cogen ahí al reo Y van todos desparejados Y lo peor es que Me he dado cuenta que en el cajón Donde yo guardo los calcetines que no tienen pareja Había mogollón de calcetines Y es porque cuando le digo a la Ana Dobla la ropa menuda Mete los calcetines y no los dobla Esta niña es increíble No le gusta Bueno mirad, me he preparado Un té Hoy me apetecía té Y una tostadita De estas de Que lleva pimiento de escalivada asado Que no lleva nada No está ni aliñado ni nada Solo está el pimiento Queso fresco Y tomate cherry Increíble Ya he quitado una de las alfombras Que la estoy lavando Y cuando esté lavada y seca La doblaré Y quitaré la otra La lavaré La doblaré La secaré La doblaré Y la guardaré Y ya las alfombras Hasta el próximo invierno Se quedan guardadas Me queda Limpiar la entrada Y el pasillo Pero de momento voy a descansar Un buen rato Porque no puedo más He hecho la cocina He hecho la colada He hecho la Estoy Bueno, me queda acabar el comedor Que veis que el trapillo este Está para colocar Pero tenía que parar a desayunar Porque no No me quedaban ya energías Así que Parada Almuerzo Descanso un ratito Y continúo Y así os doy un poquito la cara Que solo me veis limpiando Y poco más No Hoy estoy haciendo limpiecita Porque viene mi padre Y quiero estar con él Y no quiero matarme Estos días que esté él A limpiar O sea, a limpiar a fondo Quiero decir A hacerlo de todos los días El polvo Y la aspiradora Y eso Así que lo quiero hacer Pero El resto de cosas Prefiero dejármelas ya hechas El viernes por la mañana Le he dicho a la Ana Que haremos Las cortinas del comedor Y mañana Quiero limpiar la habitación Donde va a dormir mi padre Que quiero desmontar cortinas Y tal Para dejársela bien limpita Mi padre no es un hombre Que se queje por nada Ni que diga nada Ni que se meta en nada Pero que menos que recibirlo Con todo bien limpito Para que esté a gusto Y se quede más días Claro Pues nada Aquí me quedo Con mi té calentito Mis tostaditas Y a ver 5 minutos Y os la tele A ver que hay Hasta ahora No os preguntabais Por qué las niñas de ahora Están tan flacas Bueno pues ahí tenéis la solución Más de media hora Ensayando un trozo de baile Cada vez que se equivocan Vuelven a empezar Y así están Que no hace falta Que hagan gimnasia Ni que vayan a un gimnasio Ni que salgan a correr Sencillamente Se plantan Un vídeo de tiktok En la tele Y se ponen a bailar Todo el tiempo Menos mal Que por lo menos Se acuerdan de hidratarse Bueno ahí vamos a ganar Con su amiga Irene Las dos Vale que te pego A ver si se aprenden el baile Y la verdad es que Es muy gracioso verlas Lo mejor es escucharlas Pero como hay música De fondo Pues no se puede poner Ya me he vuelto a equivocar Ya me ha salido mal Porque a ti te sale bien Y a mí me sale mal Pero cómo me va a salir bien Tú me has visto lo que hago Bueno pues así estaban Todo el rato Y la verdad es que es muy Nada Así aprenden Así adelgazan Es su forma de perder peso Ellas O de por lo menos Mantener el peso Porque yo no sé Que tienen que perder Estas niñas Como no sea la vergüenza Otra cosa No creo Pero bueno Que se lo pasan bien Y lo que dice la Ana Digo pero subís los tiktoks Y dice no Nos grabamos Pero no los subimos Digo bueno Pues entonces también está bien Pero son muy graciosas De verdad Así que ya sabéis Si queréis perder peso Mantenerlo Es que mi princesa Y es raro que esté así Ah que quiere Un recuerdo de ver Que está bien Que no te muerde A que si bebé Está mirando los pájaros Los mosquitos Con su mamá Es mi hija Tienes una hija muy peluda A ver si la depilas Yo en una ciudad Normal Bailando ahí Videopatistos Que vicio con tiktok Si que nunca subimos nada Es lo que no entiendo Hace mucho No grabamos Para el recuerdo Bueno Pues yo voy a descansar Un ratico al sol Un ratico al sol Me apetece solecico Más estoy cansada Tienes una hija muy peluda Tienes una hija muy peluda Tienes una hija muy peluda Ay que bonita Están las gatosas Con lo fea que era Despellejada y sin pelo Era muy fea Porquería Si no no te llamarías porquería Mira ve Ella era fea Y se ha convertido en guapa Tú eras guapa Y te has vuelto fea La vida Qué injusta Pobrecita Ana Ala va Despídete Que dejo de grabarte Vaya dos Estáis pa' denciarlo ¿Qué nos va a enseñar? Ali Ahí está todo Quita el vaso Que se caerá Mira mi llavero Es un cubo de burrito mona Para la moto Para esto Para la moto Para la moto ¿Qué te has gastado esta vez? Cuarenta y seis euros Vamos a ver lo que ha comprado la Ana Por cuarenta y seis euros Mira Otro llavero Este sí que es pa' la moto Otro llavero pa' la moto No Las cadenitas Esto es pa' colgarme las gafas de solo Cadenas pa' las gafas de solo Que eran exóticos Es tres colores Eso era lo que nos ponían antes de pequeño Pa' no perder las gafas Ahora es exótico Calcetines Muchos calcetines Aquí Más cadenitas Estos son los de Billy Eilish Jolín Que fundita más chula traen, ¿no? Que guapos Si le giras el móvil Te ven tus primas Ah Que estoy abriendo el palo Está hablando con sus primas No, con la noa sola Esto es El top El de California No hace falta que te acerques a nada Que chulo Venga, un top ¿Pone low cost? ¿Qué? ¿Qué pone debajo? Ah, vale Espera, espera Que tus primas Has gastado un montón de dinero Esto es pa' final Esto es pa' final Otro top Otro top Este es muy guay Pero No es muy guay No hay ningún pero No veo No, pero Por lo que lo lea yo Jolín Que quiero ver mi inglés Que estaba doblado ahí What is boys and girls What is girls Who El mundo tiene mayores problemas Con un chico Se debe de ser con un chico Y una chica con un chico Pues también es verdad Básicamente tiene una pandemia mundial Que nos está fastidiando bastante Venga, otro top Otro top Otro top Hola, que chulo Se va a juego con los calcetines Claro Me lo he comprado con costas Es lo del Parece la serpiente de Voldemort Sí, justamente esa Mira, no he quitado el cubo de fregar Después de fregar la La entradita O otro top El de la NASA Este también tiene calcetines a juego Te lo he doblado hoy No, no Qué chulo Es que llena ese Como te encortan las tetas No te cabe Otro calcetines A ver, ¿qué pone? I'm lost two Y en otro pone No me acuerdo lo que pone En cada uno pone una cosa diferente Venga, otro top Este es el que va a juego con los calcetines Ya que mona va a ir ya Ahora ya que empiezan las calores Bueno, y aunque no haga calores Otro top ¿Qué más? Está súper guay las bolsitas Sí, sí Gastan más Valen más dinero las bolsas que la ropa Este es el de París Qué chulo Tampoco ha tardado tanto en llegarte esta vez, ¿no? Dos semanas va a llegar París Quedan dos tops más y una sorpresa Un pantalón, si ya lo ha dicho No, es un pantalón El top de... Qué guapo Ese sí que me gusta De California California Está muy chulo Este Venga, otro más Que también va a jugar con los calcetines Ahora a ver si tira camisetas Porque tiene camisetas que no se pone desde los tres años Este va a jugar con los calcetines también Ay, qué chulo Y esa de me gusta Vamos, que la veis a ver Todos los días con un top distinto Es que se me iba por el mismo Me parecía que no me cambiaba Mira O sea, es que tu madre lava muy rápido Se ha comprado hace cinco minutos Y esto No, se ha comprado dos millones de tops Es una falda Es un peto falda Qué chulo A ver cómo te pone eso en la moto Ja, 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 ja O me la pongo que arriba Y va Es que no vaya en moto al cole Claro Gracias Bueno, también te puedes poner un pantalón Unas... Sí, hombre No Las culotas debajo Y si se arremanga un poco Pues no pasa res Chiqueta Arremangate Arremangate Niña, tú ves tío Arremangate Arremangate Al pasar el río Arremangate 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 Pero ten mucho cuidado Que por debajo Te van a ver Mira, mira Mira Ana Ana, se ha regalado una canción seca Mira el dado de Rubi Que le gira y todo Qué ilusión más grande le hace el dado Pues pensaba que no giraba Y yo no lo voy a poder hacer Ay, a ver, enseña las uñas Que te las has arreglado De las has cortado Sí, pero ya se me han despintado Y se las ha pintado y todo Bueno, pues nada No gira mucho, ¿eh? A ver si ya no voy a poder hacer Pero si es que se te engancha Con las uñas chiquita mía ¿Qué dices? Me estás contando Mira, no acabo Y luego lo pone a cámara Vale Van haciendo el dado de Rubi De llavero Es que es difícil, ¿eh? Con el llaverito este No, le gusta a tu prima YouTube Más que en tonto una piruleta Ya está el blanco hecho Ya está el blanco hecho Si no se ve Me lo pone Te estoy grabando a la cara Y me lo baja En vez de girarlo No, ya lo va a la... Me lo pone en la cara Estás perdiendo facultades, ¿eh? Pues si no gira ¿Qué hago? ¿No lo haría más rápido? Cuando te ibas a los campamentos de grupo El hermano Miguel Yo hacía campeonatos con los niños Se aficionó al dado de Rubi Cuando llegó a Cuyera Lo encontramos comprándose uno ¿Te acuerdas? Sí Es pura matemática, ¿eh? Esto es jodido con el llaverito, ¿eh? Bueno, hasta que lo domes Que no me lo deshagan Me tengo que comprar lubricante Para los jugos de Rubik Arremángate En busca del dado de Rubik perdido Que no gira Ya está girando Yo no veo que gira ¿Por qué jugáis al Minecraft, eh? No, no me gusta Se está actualizando el Fortnite No me gusta el Minecraft Esto se queda aburrida ¿A qué juego yo a los Sims? Ya queda esto Esto ya está hecho Pero ¿por qué lo bajas? Enseñalo directamente Es que me haces perder el plano Y luego la gente La familia de YouTube Se marea Va a hacer pop Te está haciendo pico No veo que va a hacer pop Mira, ya te queda poco Pero también juega También se ha sacado la... Me queda esto También se ha hecho lo del Fortnite S De pagar los 10 euros Y... ¿Eh? Ana Espérate Derecha Arriba Vale Dado de Rubik Que he hecho Miniatura Que tu prima También se ha sacado Lo de la... Para jugar Aquí al online La suscripción Sí Sí Pero lo de los pavos Esos para hacer Lo que haces tú El pase de batalla no Ah, vale Es lo que te preguntaba Si se había hecho el pase de batalla Bueno, me lo quiero aprobar Apróbatelo Si total No te tienes que poner encima Y quitarte el pantalón ¿Qué? ¿Cómo se llama la dirección? ¿Cómo se llama la qué? Pabellón 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 Sportcenter Como que pongas sportscenter Está haciendo los deberes de inglés Sí Lanita Se prueba el vestidito No, es un peto El petito Y se va Y luego me dice Grábame Está su prima En ese trípode Que veis ahí Con ese móvil arriba Está su prima Noah A ver Hombre Si te bajas el pantalón Igual estás más guapa Si te vas conmigo Pero Espérate que dejo de grabarte Porque ahí Antes Cambiamos la imagen Madre mía Esta niña Que no tiene vergüenza Ni escrúpulos Mira la otra vez Vestido para arriba Otra vez Se ha visto el tanga Espérate Te enfoco la cara Y ya está Ay por Dios Que me voy a tener que poner Todo el Mira ahí está mojosillo En la foto del fondo No, tranquila que no sale Ahora ya Venga Sí Bájate un poco más el pantalón Para que se vean las piernas Porque Yo pido masca pierna ¿Masca pierna? No te lo crees Ni tú Se te ve el culo Pues así puedes ir en la moto Porque es bastante corto Yo quiero estar contigo Ir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Si le cambias la letra Como hizo la Noah Con la canción del bicho No pago derechos de autor Lo sabes Vale Si no hace falta Solo así 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 Madre mía Como tiene las piernas A ver A ver De la vuelta Muy guapa Te queda muy bien Con el Un top Blanco 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 porque si no No se nota O con una camiseta O sin nada Solo el sujetador Así los llevaba yo Los pantalones vaqueros Cuando era tu edad Cuando tenía tu edad Ya tú Ya pero es que yo estaba más buena que tú Vaya Tenía un tipazo yo Igual que ahora Que tengo el tipazo Más el tipazo Más el tipazo Más guapa Más guapa De adiós Que dejo de grabarte Ya es lo que voy a comer hoy Todas estas tallitas con pimiento de escállida de jamón Y acuarios Cuando no tengo hambre Y cuando no tengo hambre prefiero comer esto Bueno pues ya lo voy a comer yo Muy guapa A ver el vestido Es como de terciopelo Es como una pana fina Si es para muy finita Suave Ya ya lo veo Y es elástico Así que si te engorda el culo te cabe Está muy chulo Si señora Dame comida Son tomatitos Hay pimientitos Que bo Y no tiene ni aceite ni nada Que bo Como a ti te gustan Que rico Madre mía Madre mía Madre mía Madre 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 mía Ha venido a almorzar la señora Ah me ha dicho Mi suegra Ah luego viene el guanís madre A las seis y media Perfecto Tu suegra dice Ella es la madre de mi mujer Ya le gustaría Ya Ya nos gustaría que Erwan y tú Llegaras a algo Pero va a ser un poco complicado Un poquito Bastante Pero bueno Siempre va a quedar Para el recuerdo Para ti Vamos a ver El almuerzo De chipirones con mayonesa Jolines Ahora ya tiene hambre Ya Nunca tis Pues ahora que se haga algo Nuestras trajetas con pimiento y atún Esta tarde tenemos visita Y si ponemos algo para picar La cosa no va bien Bueno Voy a comer Y ahora hablamos Bueno pues me acabo de dar un baño Para calmar un poco la espalda No me dolía Tenía la molestia Sigo teniendo la molestia Esa molestia no se va de ninguna manera Pero tampoco puedo estar atiburrándome a pastillas Porque aún así tampoco se va Está ahí de forma permanente Así que nada Me he dado un baño calentito Con una ducha Más que un baño Es una ducha caliente Bien caliente Porque me he lavado pelo y todo Y ahora me he salido aquí a la terracita Un rato al sol A ver si Mira llevo la faja A ver si Entro en calorcito Porque me he tenido que poner un jersey Y ahora pues estoy A ver si entro un poco en calor No sé Soy la única que después de ducharse Se queda fría Después de comer cojo frío Después de cenar cojo frío Figuras ganas de ser normal O esto es lo normal Porque yo no lo sé Yo sé que yo como Y me tapa con una manta José come Y no se tapa con la manta No tiene frío Y no sé si es normal Después de comer Tener frío O no Yo La verdad es que estoy cansadica hoy Estoy Esta mañana he estado haciendo cosillas Pero ya os he dicho Que quería dejarme la casa bien limpia Para cuando venga mi padre Estar con él Pasar más tiempo con él Que es lo que al fin y al cabo quiero Disfrutar de mi padre Caminar Salir a pasear A dar Que no se quede encerrado en casa Por eso ya está allí Y que a mí también me irá bien Por eso todavía estoy con Regulando la medicación Mañana sí que tengo que irme a Valencia Que tengo un cursillo Que no puedo faltar Absolutamente para nada Es a las 9 y media de la mañana Y tengo que buscar la dirección Porque tengo que salir de aquí A las 8 O 8 y cuarto de la mañana O sea Mañana toca madrugar Y quería ya quedarme duchada Y arreglada Ahora ya esta tarde Cuando se me se quede bien el pelo Pues me lo plancharé bien Ahí bien planchaico Y poco más La verdad es que no tengo mucho más Más que hacer Estamos comiendo bastante sano Cenas sanas Comida Hoy la verdad es que estoy Como un día de esos Que no tienes nada 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 de hambre Pues así estoy yo Hoy no tengo nada 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 de hambre Estoy comiendo Porque tengo que comer Ya sabéis que siempre digo Que no es bueno saltarse comidas Esta noche haré cena igual Porque hay que cenar Haré salmóncito Y Y ya está La verdad es que no No sé Si Ana le apetecerá Algo con el salmón Unas patatitas O algo a mí La verdad es que con el salmón Solo ya me llega Me dan unos espárragos Unas salitas de espárragos Maíz y tomate Y ya está No hay mucho más Hoy Bueno últimamente mi mente No está aquí Está en Barcelona Ya lo sabéis Está con mi abuela Mis sentidos están con ella Por un lado estoy contenta Porque subo Andorra Voy a ver a parte de mi familia Me quedaré con ganas de ver A mi hermana pequeña Porque mi sobrina No está confinada Y obviamente ellos han tenido contacto Pero hasta el día 17 No les repiten la PCR Por lo tanto Ante la duda No hay visita Mi hermana Ruth Que ha estado aquí este fin de semana No sé si el fin de semana que viene Estará o no estará Así que veré a mi hermana Raquel A mi hermano Jonathan Si puedo verlo A mi madre A mi padre Y a mi hijo Por supuesto Y no vamos a hacer Mucha más cosa La verdad Porque Iremos de compras Eso sí Bueno pasear Por las tiendas de Andorra Ya os grabaré Para que veáis por allí Como son las tiendas A los que no han estado nunca Las torres de tabaco Que tienen a la venta Que lo venden en los supermercados No como en España Allí en Andorra No hay estancos En los estancos Era para vender sellos Y esas cosas No tabaco solo El tabaco lo venden En los centros comerciales Chocolates Y todo Bueno Lo grabaré Ir al trabajo de mi madre Al River Y os grabaré por allí Que vais a flipar Es que vais a flipar Y Tengo ganas de verlos Mi hermana me ha dado Muchísima energía Me ha dado un subidón De energía De De felicidad Y esto Esto es lo que yo creo Que necesitamos todos Subidones de energía Así que nada Voy a esperar Esta tarde viene Erwan Con su madre Toma un cafelito Están como nosotros No salen nunca de casa Y hoy venía Erwan Dice Pues su madre Pues me apunto Y nos hacemos un café Digo pues ala Y así pues nos hacen Un rato compañía esta tarde Yo ahora Editaré Vídeo Ya quiero editar el vídeo Hoy cenaremos Prontito Y no sé Yo por lo menos Miré a la cama pronto Porque mañana Quiero estar En plenas Facultades Para mi Curso De nueve y media A dos Creo que es O sea Mañana es un día Largo Bastante Pero bueno No me preocupa Me gusta Ir a hacer estos cursillos Además Creo que somos Seis o siete personas Cuando antes había Cincuenta o cien Y tener esta plaza Y no Y no O sea Tener la posibilidad De hacer el curso Y no hacerlo O sea Malgastar la plaza No sería justo Para otra persona ¿No? Y eso Pues eso Mañana cursillo El 23 Ginecólogo Que no se me olvidó Tengo todo apuntado Al móvil Pero por si acaso Y Este mes Ya a partir del fin de semana En Andorra Para ir a buscar a mi padre Creo que ya no tengo nada más No Creo que ya no tengo nada más Creo De todas formas Sabéis que yo tiro de agenda Y la agenda es la que me lo dice todo Bueno Pues nada Voy a ver si empiezo a preparar vídeos Para el fin de semana Que no os quedéis sin vídeos Pero bueno Si no tenéis vídeos El fin de semana Me los perdonáis Que es por una buena causa Grabaré por el viaje un poquito Para que veáis como viajamos Que llevamos Haré la compra de lo del viaje Aunque José no acostumbra a comer en el viaje Yo suelo llevar algún sándwich Algún Tentempié Porque Prefiero llevar algún tentempié Llevar alguna cosa Para picar Porque cuando te paras por ahí Tengo que ahora ya no podemos pararnos En cualquier sitio No es recomendable ¿No? José sí que para tomar café O para ir al baño Pero yo ya no me gustan las aglomeraciones No me gusta cuando están los sitios llenos de gente Prefiero llevarme mi bocadillo Tomármelo al aire libre Y que me dé el sol Sabéis que yo necesito aire y sol Porque me siento claustrofóbica Así que nada Voy a dejarlo solo un ratito Que voy a ver si tomo el sol Se me seca el pelo Y Y me recargo de vitamina D Que es buena Bueno pues ya me he planchado el pelo Ya Parezco persona No leona Y ahora voy a sentarme un ratito en el ordenador En lo que vienen las visitas Porque necesito trabajar un rato La verdad es que es verdad que estoy morena Me estoy poniendo bastante Bastante morena A ver que no os coloco Para que no se me caiga el mavi Tiene que ser así Ups Ya está Pues nada Ya me he planchado el pelo Me decís mucho lo del flequillo Ya lo sé Pero me lo quiero dejar largo A ver que tal estoy sin flequillo Porque así me recojo esta parte así Que es lo que me molesta Y ya está Y puedo seguir con el pelo suelto Pero bueno Todavía queda un proceso bastante largo Para igualar todo el pelo Y poco más Voy a Lo primero voy a limpiarme las gafas Con este trapito en Mercadona Que es para las pantallas del ordenador La pantalla del casco Y las gafas Y os digo Que me va súper bien Lo que yo me veo muy rara sin gafas Ahora cuando pase todo esto A ver si puedo ir a hacerlo De las lentillas Porque sí que es verdad Que la temporada que lleve lentillas Estaba a gusto Y podía usar gafas de sol Y podía usar gafas de sol Bueno, ahora estas gafas No he probado porque estas gafas Llevan los apliques del sol Pero bueno Tiene el casco además Bueno, que les gusta así el pelo liso O para adelante o para atrás Como les gusta más Ya sé que el flequillo queda mal Lo tengo claro Pero le falta crecer un poquito Para poderse meter el flequillo Ahí detrás de la oreja Y que no moleste Pero Todo es un proceso De crecer Todo crece El pelo Las uñas El cuerpo Bueno Pues nada Voy a poner a editar un poquillo Que tengo faenita Ahora nos vemos